Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabamos de recibir a la empresa Pison Hall, que es una empresa especializada en la elaboración de correas para el uso de los fotógrafos, especialmente el rubro de las bodas y obviamente también otras especialidades que los fotógrafos puedan tener en una comodidad. Pison Hall nos va a acompañar porque es el observador oficial obviamente del PhotoFest Perú 2018 y también de Runafoto. Voy a abrir para que ustedes vean la calidad. Esta correa está elaborada de cuero, es 100% cuero. Los colores obviamente son variables, esta es la que me acaba de llegar, que esta correita que ustedes ven aquí, aparte de ser 100% cuero, también está hecha de metal, tiene obviamente todos los agarres básicamente de acero, de acero, de acero, entonces no hay preocupación alguna para que tú corras con Pison Hall de al lado y tu cámara se te pueda caer. Bueno, voy a proceder a colocarme la correa de Pison Hall, que es obviamente 100% hecha de cuero, con acero, es bastante cómoda. Miren, ya puse aquí el nivelador que me permite sujetar la cámara. Vamos a colocar esta parte acá y es obviamente como si utilizáramos un material bastante resistente. Bueno chicos, como verán, esto quedó totalmente bien asegurado. Yo puedo mover la cámara de esta forma y pues no hay ninguna complicación a que se caiga. Puedo correr también, entonces levanto y es muy flexible y ágil. Entonces les invito a que puedan adquirir las correas de Pison Hall y también que están invitados a participar dentro de las actividades del cuarto festival internacional de fotografía en el Perú, el Fotofest Perú 2018. visitar la fanpage, visitar también los canales de video que tenemos en Vimeo y también en YouTube y también invitar a la plataforma de Pison Hall donde van a encontrar las novedades que tienen con respecto obviamente a los accesorios especializados para fotógrafos. Entonces esto es una gran necesidad, es una inversión que obviamente vale la pena porque también es de por vida, entonces como verán, todo este texto es bastante bueno, el material y todo, entonces cordialmente invitados para que obviamente usen la marca Bison Hall que es auspiciador oficial del Fotofest Perú 2018 y también que va a tener 20% de descuento para todos los estudiantes de fotografía de la escuela RunaFot.